Creo que debo ver al Dr. Connors. Mami, ¿papi vendrá a casa? Me lo sé, Billy. ¡Aléjese de él! ¡Déjenos solos! Tranquila, señora Connors. Busco al profesor. No, no dejaré que lastime a mi esposo. ¡Lastimarlo yo! ¡No! 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 ¡No me hagas daño! ¡No! 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 Solo espera, te tomaré una fotografía. Allá va mi fotografía de mil dólares. Esto es lo que pasa por ser un superhéroe y un fotógrafo al mismo tiempo. ¿De dónde salió esto? Tendré que atraparlo. Será mejor que te tranquilices y no causes daño. Tengo que averiguar qué hiciste con el Dr. Connors. ¡Ya me hiciste en palabra!